Tercera edición de que venimos trabajando ya hace tres años con Mariana de León y todo su equipo de la Casa del Bicentenario, fuertemente, con ideas innovadoras, muy artísticas, por supuesto. Y bueno, a nosotros nos complace esto, ¿no? Porque detrás de un reconocimiento hay muchísimo esfuerzo y trabajo. Y también hay muchas personas que acompañan al proyecto, mucha gente que trabaja en servicio a la comunidad de este lugar tan preciado y tan hermoso que es en el barrio Sarmiento de Concordia, que es poco conocido, pero a la vez está muy insertado en el ámbito cultural de la ciudad y de la provincia, ¿por qué no? Y de la nación, porque esto pertenece a las Casas del Bicentenario, son una red a nivel nacional. Así que bueno, nos pone a la vanguardia en muchas cosas y nos pone aún más con el compromiso de seguir trabajando y profundizando muchísimo más esta idea, ¿no? De que este espacio sea un espacio realmente cultural y de formación para todos los chicos del barrio. Bueno, realmente lo hablamos con el equipo, nos interesa muchísimo lo que es realización audiovisual y sabemos que hoy en día los jóvenes, toda la gente en general cuenta con un celular, cuenta con algún medio como para poder hacer filmaciones y a través de este modo introducirlo a lo que es el mundo del cine, de la realización audiovisual. También tenemos la idea este año de poder generar un contacto con todos los concursantes, con realizadores audiovisuales, no solamente de aquí, de la provincia, sino también de nación. Y bueno, la idea es eso siempre, incentivar, fomentar el arte, la cultura y en este caso lo que es lo audiovisual a los jóvenes que tanto tienen para decir y la verdad que nos han sorprendido con sus realizaciones en años anteriores y seguramente van a seguir apostando por más y bueno, estamos aquí para apoyarlos. Sí, bueno, todos nuestros cursos lo hemos podido adaptar a lo que es la virtualidad, la modalidad online. Creamos por esto este año una página de YouTube, un canal de YouTube que no tenía la casa. Por suerte tiene muchísimas visitas, es muy concurrido, la gente lo está conociendo y a través de allí sigue tomando sus clases y bueno, y ahora estamos en estas semanas con las colaciones, con la entrega de certificados de modo virtual a todos los alumnos. Es también algo nuevo para nosotros, pero muy lindo y muy gratificante. Gracias. 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 Gracias.